Y hoy dice cojones que estamos de vuelta en Reus Y vamos a empezar ya con lo que viene siendo el juego, ¿no? En sí, ¿no? Ya hemos terminado los dos episodios anteriores Terminamos los dos tutoriales, ya más o menos me hago ni idea De lo que hay que hacer, pero bueno, tampoco, como soy bastante paquete, ya me conocéis Vamos a darle caña a esto, a ver Perdón Dice cada punto de Awe No tengo ni idea de lo que es Permite a una aldea crecer un poco más rápido sin volverse codiciosa O sea que el Awe es importante Los aldeanos empezarán a volverse codiciosos cuando la diferencia de una estadística Y esa estadística en uso sea de 20 ¿Cómo? La diferencia de una estadística Pero cada punto de Awe aumentará ese límite en 1 Vale Pues vamos a darle caña ¡Uh! Una nueva era comienza Desarrollos conseguidos 3 de 69 Me gusta, me gusta como piensa este equipo de desarrollos De 69 A ver Intenta conseguir diferentes desarrollos para que seamos más poderosos ¿Vale? Consigue 9 desarrollos para avanzar al siguiente nivel Desarrollos aún sin conseguir Tribu del Bosque Finaliza una era con una aldea del bosque que tenga 100 de prosperidad de aldea Vale, 100 de prosperidad tanto aldea del bosque, de desierto y de pantano Empezar Tienen los consejos activados Puedes activar los consejos en las opciones de juego ¿Vale? Bueno, pues déjame que los consejos, coño, me harán falta ¿Esto qué? Aurora ¡Uh! Curando y acelerando al primer gigante que alcanza Oh, vale Se cura O sea Nuestro amigo el cangrejito es el supor Perdón Ay, la garganta Joder ¿Vale? Y este que hay, incremento de fertilidad Mejora cualquier parcela con un incremento de fertilidad Las habilidades de aspectos tienen mejores efectos O sea, que los que tienen aspectos como este Ah, vale, vale, vale Aspectos de hoja, de fruta y de caza Vale Hostia, es que hay que tener los tres tipos de aldea Por lo que estoy viendo Se desbloquea con un embajador del desierto ¿Vale? Que pone aquí Del bosque y del pantano Será, ¿no? Embajador del pantano O sea, tengo que conseguir tener los tres embajadores Para ir desbloqueando las... Exacto Exactamente Todas las habilidades de los payas Así que Nada, como viene siendo tónica habitual en este juego Lo primero de todo, sacar un Un océanito Y entonces Una aldea Tiene que venir aquí Como son tres aldeas Deberíamos de haber una aquí Otra aquí Y otra aquí Si no me equivoco Para que esté más o menos lo más lejos posible Una de las... De las otras dos Así que voy a traerme a... Este payo para acá Y... Sí, la verdad que va a ser aquí ¿No? Aquí debería estar la aldea O sea que... Vamos a hacerlo justo enfrente No, voy a tener que hacer Justo lo contrario O sea, tener esta aquí A ver que vea yo esto Vale, sería... Sí, sería esta aquí Y ahora tenemos que poner otro océano por aquí Pero bueno, ya Vamos a sacar primero una aldeilla Y luego vamos hablando A ver A mí la verdad La que más gusta Es la del bosque Pues se va a decir Muy verde Un verde muy bonito Así que vamos a sacar Un bosquecillo por aquí Ah... 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 A duque... Que va a ser lo fácil que haga O sea es un bosque Míralo Un ley Venga, pues vamos a sacar frutita Que ya tenemos aquí nuestro amigo Que nos está esperando Ya no me acuerdo si puse Como iba el tema Pero... En fin, por lo que pueda pasar Vamos a poner uno aquí Como va nuestro amigo cangrejo Ahí va ¡Vamos! Vale, ya tiene esta aquí una frutita Vamos a chetarla Un poquitín Mientras Esta se pone a tope Una aldea del bosque se ha establecido Vale, la aldea del bosque Suelen comenzar proyectos Que requieren comida Intento usar plantas frutales Y animales domésticos Dentro de la frontera de la aldea Pulsar aquí roja Para no volver a mostrar este consejo Bueno, vamos a dejarlo Porque nunca viene mal Vamos a conseguir un poquito De fresas Y a ver si termina Nuestro amigo cangrejo Que creo recordar Que era el uno ¿Vale? Y ahora va a construir Otro aquí Joder, que puto amo ¿No? Se me ha quedado esto Perfecto Vale, pues Yo creo que por aquí Más o menos Desafío granero Ahora ha comenzado ¿The fuck? Ah, vale Ya me está construyendo Un granerillo Vale Amigo del bosque Hola amigo Sácame otro arandano Por ahí Mejora cualquier parcela Con un incremento De fertilidad Hemos dicho, ¿no? Pues Un nuevo nómada ¿Ya? Está vagabundeando Por el planeta Buscando un lugar Donde establecer Una nueva aldea Crea un lugar agradable Para que se establezca Con algunos recursos naturales Si no crea un lugar agradable Nómada puede Acabar por establecerse Cerca de otra aldea Rivalizando con ella Por los recursos No, no queremos eso O sea que ya tenemos un payo O sea que Amigo mío Vente para acá Crear pantano Porque claro Si yo lo echo para acá Vale, sí Crear pantano Aquí Y Rocky Rocky en verdad No necesita Rocky R3 Aquí Rocky en verdad No necesita Mucha historia Claro Una montaña Hay que crearla Claro No necesita estar húmeda En verdad O sea que Maldés debería estar aquí ¿Verdad? Sí O sea que Vamos a crear la montaña aquí No sé que estoy haciendo Ahora mismo ¿Vale? Así que Espérate Vamos a pausar Un segundín Eh Amiguitos ¿Dónde está? Amiguitos aquí Hierbas Vale, no Hierbas no Vamos a crear frutas de estas Las frutas de la mar Las frutas de la mar Vale, este ya tiene para sacar animalillos Así que vamos a ponerle Eh Mierda aquí No se puede Vale, pero aquí sí Así que tú saca aquí animalito Vale, vamos a cambiar Rocky está trabajando Creo Lo mandé aquí Sí Este hombre ¿Dónde estás? Aquí Tú vas a sacar frutas ¿Dónde vas a sacar frutas? Pues vamos a sacar frutillas Aquí ¿Pero por qué me sale Este icono? Joder No me estés jodiendo Ya tan pronto Oye, aquí abajo No se puede hacer nada Partida guardada Automáticamente ¡Olé! No tengo que hacer Nada de nada Porque está fuera a lo mejor De la aldea ¿Y por qué no se expande esta aldea? Ah, porque necesitará más comida Simbiosis Si hay una randa no cerca Claro, es que no he dejado sitio Tío Qué tonto Una aldea del pantano Se ha establecido Las aldeas del pantano Suelen comenzar proyectos Que requieren tecnología Intenta usar mineral avanzado Y planta de hierba Dentro de la frontera de la aldea Vale, pues entonces Usted, usted, usted Usted, usted, usted Sí, sí, usted Venga usted para acá Está puesto Hemos dicho Que era simbiosis Necesita un nido animal Así que Tú vente para acá Tú y tú Aquí Esto que hemos dicho Que era bomba de lodo Vale Está la lia parda Vale Pues vamos a verlo W Me cambió la plantita aquí Y ¿Dónde está? El boto Joder No El 2 Aquí Ah, pestillo Para plantar ¿Esto qué es? Tomate Dame tomate Dame tomate ¿Y esto? Hemos dicho que es Menta Ah, pero este No No ha creado Las mismas plantas A ver Frutales Aquí Y Tú, cangrejo AW Aquí Pero es que necesitamos más Vale Necesitamos que se expanda Un poco más Aquí Ahora sí Ah, no Espérate Quiero más claro No ¿Qué ha hecho? No sé lo que acabo de hacer ¿Vale? A ver Un embajador del bosque Aparecido Puede mejorar las siguientes habilidades Habilidad de aspecto De fruta Ajá Riqueza Ague para los minerales Esto Ah, vale Esto es ague Ajá Habilidad de aspecto exótico De riqueza para los animales Y Gigante del pantano Habilidad de aspecto de reacción De tecnología a los minerales Vale Esto en verdad Es una paranoia O sea que Hay que tener todos Los niveles Más o menos Compensaditos Porque es que si no Es un coñazo Vale ¿Qué coño Acabo de hacer esto aquí? Es que no me fiaba Un animal es doméstico Por no ser comida Vale Pero Ya veremos Ves que es lo que Que es lo que habrá hecho Vale Esto es menta Que está chetada Está bufada Esto es tomate Que está bufado Vale Correcto Bueno Vamos a dejarlo Que crezcan un poco más Voy a abrir esto Porque si no No me Esto que Que va para mejor Para peor No tiene muy buena pinta Los Shire Vale Este Venga Vamos a dejarlo Que crezcan un poco más Bajador del pantano Aparecido Ah vale Perfecto Pues Aquí que es lo que queda Vale Cada animal dentro de la frontera Como le hablo hasta tres veces Animales dentro de la frontera O sea que esto Habría que bufarlo Digo yo Aspecto de crecimiento Aspecto de hoja Añade tecnología y natura Añade comida Y natura Y esta añade Que animales que proporcionan riqueza Pues Dame riqueza Joder Que gratis Hay que hacer una planta del suelo Esta hierba dan tecnología Vale Y aquí está Nuestro amiguito Que nos va a dar Un pollito Un pollito no aquí Aquí eran ranas No eran ranas Y luego Se mejoraban con fruta O sea con fruta Con anutria O algo así Vale Y tú Vas a mejorar Esto no Esto ya está mejorado Esto que es lo que voy a hacer A ver Más tomatos Tienen tecnología Vale Transmuta En el aspecto de crecimiento Inferior Ah que le he puesto de hoja Y eh ¿Dónde está? Un mal exótico El de crecimiento Lo que necesita Joder ¿Se le puede quitar a este? No se le puede quitar Ay y ahora ¿Cómo quito yo esto? ¿Cómo quito yo esto? Joder Por cierto Este hombre Lo he dejado Uy Lo hemos dejado aquí Vaya mierda Desierto Claro Por esto ¿Y cómo deshacemos esto? Vale Pues tú recoges Este embajador Tú que estás Aquí Vas a recoger A esta embajadora Y tú que estás aquí Tate quieto A ver Minerales avanzados Ay que poquillo sitio Dejado Joder Esto no tenía que haberlo construido Esto no tenía que haberlo construido Verga Aquí está el otro Nuestro amiguito Joder Que cada día más pequeñita va a ser Las aldeas del desierto Suelen comenzar Proyectos que requieren riqueza Intentas usar minerales preciosos Animales exóticos Vale Enemalía exótico Aspectos de rebaño No Estos son buffos Como hemos dicho Aspectos exóticos Pero Par de O sea Que saco un animal Doméstico Ya no me acuerdo Donde era Gigante el pantano Desencadena un aspecto De reacción Que mejora los minerales Estos son los exóticos Joder Es que no puedo construir Vamos a hacer A ver Sí Aquí sí me deja Pero bueno Ya por lo menos La aldea está en el desierto Eso hemos dicho Necesitaba riqueza en uso Y comida en uso Vale Pues Joder Es que es un follón Lleva todas las aldeas Pa'lante A la vez Sin que se enfaden Y vaya todo bien Está en la magia De este juego A ver Esto Hemos dicho Que es saúco Aquí que hay Menta Y esta era Si había al lado De un saúco O sea que Debería quitarlo Como lo quito Me ha dado el pantano No me Como coño Se quitará Si planto encima A lo mejor A ver Es que me interesa Tener el saúco Aquí al lado De esto Para que Aumente La producción Si llego así ¿Me lo cambia? Sí Me lo cambia Vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Tomate Con aspecto de hoja Y aspecto de fruta Aspecto de fruta Esto de crecimiento Esto no es nada Aspecto tóxico Vale, ese no es Aspecto de fruta En serio De fruta inferior Lo mismo que hay otro gigante Que no hemos desbloqueado ¿Por qué no lo veo? Elemento De cristal Aurora Matón No De hoja De fruta Aquí está Ah, embajador del bosque ¿Dónde está el embajador del bosque? Joder Tengo que a lo mejor Que ir cambiando A los embajadores Espérate ¿Este qué? Uh Recuerda Perdón Para avanzar en el juego Y desbloquear mayores Poderes y ERA Necesitará obtener Diferentes logros Esto de aquí arriba Los logros posibles Están enlistados Al comienzo de la partida Pero también en el menú De desbloqueo Algunos son más sencillos Que otros Así que intenta hacer Diferentes cosas Para obtenerlos todos Pulsar la X No, no quiero Pulsar la X Joder Este tiene simbiosis Ajá A ver, nutrias Aspecto de rebaño Y esto sería con depredador Aspecto de rebaño Lo tengo aquí Así que se lo vamos a poner Esto queremos que se convierta En tomate Así que hemos dicho Aspecto de hoja A ver Aspecto de hoja aquí Tú te conviertes en nutria Y tú te conviertes en tomate Uuuu Pues entro Vale, perfecto Vale Esta aldea ya la tenemos Chetadilla Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Minerales Yo me voy a traer minerales Para acá Porque, coño No tienen casi riqueza Vamos a ponerlo aquí Que creo que la simbiosis era Ahí está Sí, un mineral Dentro del alcance del animal Ah, sí, sí Mmm Persona, tecnología Riqueza y tecnología Vale Es que Parece que no, pero Llevar las tres aldeas Para adelante Que Que todas tengan Digamos los distintos niveles De comida, riqueza Y Y Tecnología Más o menos parecido Para que no Digamos Se sientan celosos Unos de otros Se me han dado cojones Ey Ya estoy con los ey Me cago Desafío de plantación ¿Qué queda? Comida en uso Uuuu Como mínimo Cuatro plantas ¿Y dónde quiere este hombre Que me saque yo las plantas? Joder Esto que necesitar Ahí vamos aquí Vale Más días de comida Si está al lado de un manzano Dientes de león O fresa ¿Y la fresa? Si está al lado de un arándano O fresa Vale O sea que Esto tengo que mejorar La fresa también Así que Para mejorar la fresa Necesitamos Aspecto de hoja Aspecto de hoja No es este Aspecto de hoja Es este Apagar el aire Que ya se es fresquito Vale O sea que Dos Dos fresas juntas Digamos que Se bufan Entre ellas Interesante Vale Este proyecto A este proyecto Me queda todavía Un ratete A ver ¿Dónde está mi colegui? Ahí está Ahí viene Uy Se me ha ido Vale 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 Como mínimo Cuatro plantas Pero claro Plantas puede ser Esto también ¿No? Esto es hierba Y esto es planta Vale Pues ya que estás aquí Y esto ya está hecho Vamos a poner otra fresita Por aquí Y esto Aquí lo vamos a subir De nivel A ver Y aquí ¿Qué tenemos? Bueno No es un desierto Muy desértico Pero No sirve A ver Riqueza en uso Comida En uso Vale Es que estos Están a tope Tío Pobrecillo Que proporcionen riqueza Aquí ¿Qué es lo que he puesto? Huesos polvorientos ¿Y por qué? Está así Es cosa más rara Joder Ay 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 Que me equivoco No 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 A la E Ahora sí Puede ser A lo mejor Porque esto No Sé Esto tiene que estar seco A ver Cómo hago yo esto A ver Cómo hago yo esto Verga No voy a caer yo en eso A ver El rey ante seano Que era un poderoso seano Que proporcionará lluvia A lares del condante Pero Si se usa en una montaña La nivelará Entonces Al contrario Cuando se usa en un seano Lo elimina Vale 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 El problema está Que si yo quito este Oh 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 Un cangrejo Vete para acá Va a haber un océano De trepar de cojones aquí Pero venga Ahí se van a encontrar Nuestro amigo gigantone ¿Esto qué? ¿Otra aldea? No No Ah Esperemos que no Espérate tú Espérate a venir Y lo vas a crear Sí Ahí Sí porque si no No me va a llegar Hasta este tope Vale 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 Ya lo vamos a acabar Quizá que es un muellete Bastante Interesante Vale Eh A ver ¿Qué cosas estaban haciendo? Vale Este está aquí Este hombre está aquí Esto que hemos dicho Que es aspecto de reacción Mejora los minerales Y añade tecnología Ah Amigo mío Ahora sí Animal exótico Ponlo Una aldea del exército Se ha establecido Ahora me lo pone Vale Vale Sí Claro El problema está En que esto ahora Ha perdido Digamos Cierto Nivel En fin Qué mal Qué mal Está esto planificado Por Dios Vale Eh Un proyecto Está próximo A quedarse sin tiempo Eh No Si las parcelas Dentro de la frontera Ya están explotadas No olvides Que puedes usar aspectos Para obtener ese pequeño extra Que necesitas Los aspectos más raros También dan mejores incrementos Y puedes obtenerlo Más fácilmente En parcelas Con un incremento de fertilidad Muy bien Qué bien leo Deligante del bosco Deligante del océano Vale Recuerda que también Las estadísticas en uso De la aldea Crecen más rápido Si la diferencia Entre las estadísticas totales Y las estadísticas en uso Es mayor Eso Que si hay más demanda O más oferta Me lo he dicho Más rápido sube Mira Para que yo me entienda Oh oh Se ha creado otra aldea Oh oh Vale Que no son tres aldeas Que puede haber un montón Hostia Esto es una putadilla Lleva tanta aldea Para delante Oh oh Hostia Pedrín Esto Cuidado eh Cuidado el cacho de aldea Que se ha creado aquí Aquí va a faltar sitio Es que lo estoy viendo Le va a faltar sitio Vale En fin A ver Cómo hago yo esto A ver Proyectos Proyectos Tú 15-15 O sea Necesitan Necesitan comida Si está al lado De una planta Esto es un animal Necesitan plantas Esto es Vale Entonces Como necesitan plantas Tenemos que llamar Nuestro amigo Es que Yo es que Me estoy parando a pensar Y si Todas las aldeas Necesitan Necesitan sitio Para mínimo Planta Fruta Hierba Minerales Y tiene que estar Cada uno puesto Al lado de otro Para que haya Una cierta simbiosis Aquí Está claro Que lo que falta Es sitio O sea No hay sitio físico Para tantas cosas Alrededor de una aldea Claro que si A lo mejor Si me lo planifico De otra forma Me evito Estas tonterías Esto Esto es la tontería Que acabo de hacer Aquí Aunque bueno A lo mejor Me voy poniendo Habiendo puesto Otra montaña Aquí Aquí Un Un océano Separo esto Y ahora me quito Esto de aquí En fin A ver Cómo lo llevamos Uopa Mira los que bonicolos gigantes Bueno Este proyecto Hemos dicho Que le faltaba Fruta Es que ya Ya están aquí Ya están aquí Ya están las fronteras Una de la otra Joder Ah pero Ah pero Esta de la aldea Es la nueva Oye yo me creía Que era la otra Oye y no me esté No me esté liando ya Esto que le pasa Matorral marchito Desafío santuario Joder Si es que no Si es que no No Son muchas cosas Que llevas pa'lante Esto es un mejor Esto es un cactus De toda la vida No me joda Aspecto de hoja inferior Venga Vamos a mejorarlo Ahí está Y esto mejora Y ahora esto Se cita Aspecto exótico Aspecto exótico Lo daba Este de aquí No No Este animal es exótico ¿Quién daba El aspecto exótico? Este No Aspecto de cristal Esto no es de animales Siquiera Aspecto exótico Ah Embajador Con un embajador Del bosque Están peleando Porque he escuchado yo O escucho ya ruidos Tío Que paranoia A ver este proyecto Este proyecto Que le queda poco Necesitamos mejorar En comida Así que Gente para acá Sita más comida Más comida Más proyectos Más proyectos Esto ya Esto vamos a tener que ir rápido Aquí Bo Riqueza en uso Y tecnología en uso Bo Que follón Vale Riqueza Riqueza Nos la va a crear este Minerales avanzados Vale O sea que Necesitamos esto Para que vaya rápido El cangrejo está aquí Viviendo la vida loca Este Animal Aspecto del rebaño Si le pongo Dos aspectos Del rebaño Que No pasa nada ¿Verdad? Es gratis Vale Este ya ha creado Uno Activa la simbiosis Consigo de tecnología En uso Vale Cuando tengamos Cinco de tecnología Se activa sola La simbiosis Vale Vale Está al lado De una planta Planta aquí Está aquí Esto le va a dar El aspecto A esto Le va a dar Dos aspectos Del mismo Porque si Inferior y potente Claro O sea si le damos Dos potentes Ah vale vale Lo suma Vale 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 Este tiene Es una simbiosis No Vale la simbiosis Ahora que tenemos cinco aquí Vale ahora sí Vale vale así Así me voy enterando yo algo más Vale Necesitaríamos riqueza hasta quince Y nos falta una Y tecnología hasta quince La tecnología no me preocupa Es la riqueza Y esto Joder no he llegado Santuario Bueno ahora vamos y lo vemos Madre de tecnología Si está al lado de una planta Vale esto ya está Yo lo que necesito es Que me momente la riqueza Y para que me momente la riqueza Minerales preciosos Vamos a ponerlo aquí mismo Es que veis Esto es lo que os digo Es que no hay sitio No hay Aquí a lo mejor Podría poner algo Pero aquí no puedo Porque es un baldío seco No puedo hacer nada Si está al lado de piedra Y piedra que es esta Esta es piedra O sea que tendría que haber puesto Esta aquí Esta aquí Y esta aquí O sea Me las tengo que aprender Si o si Ay Míralo Que estampa más bonita Bueno chicos Yo creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Ya en el siguiente episodio Espero No sé Digo yo que jugaré Vamos a pararlo Digo yo que jugaré Por mi cuenta Ay mira Las excavaciones Uuuu Míralo Que digo yo que jugaré Por mi cuenta Que me enrollo yo solo Jugaré por mi cuenta Y me Me haré un poco más Con los Con la mecánica De este juego Y nada Ya sabéis Si os está gustando O os está sirviendo De ayuda O algunas cosillas Que hago Digo Dale un like Un favorito Que ya sabéis que ayuda Bastante Y comentadme ¿Vale? Comentadme Que tenéis abajo Una caja de comentarios Muy bonita Para decirme cositas Dime lo guapo que soy Y lo buena persona que soy Y todas esas cosas ¿Vale? Venga Nos vemos en el siguiente episodio De